El deseo de los novios ha sido que esta ceremonia no sea una ceremonia que se parezca a las habituales. Por eso, en lugar de que los case un concejal o un cura, pues han preferido que los case un cómico. Si os soy sincero, cuando Chris y Javi me comentaron que les gustaría que dirigiese esta ceremonia, pues dudé. No os voy a engañar, dudé. No solo porque personalizar un discurso tan importante para ellos en este día tan especial me llevase lo que me lleva de tiempo y demás, sino porque sabía que lo iba a tener que hacer gratis. Entonces, jaja, pero lo hago gratis. Entonces, quiero destacar a todos los invitados que una vez que decidí dirigir la ceremonia les mandé un cuestionario tanto a Cristina como a Javier para conocerlos un poquito más, para saber un poco más de su relación y ellos me contestaron por separado. Entonces, muchas cosas de las que voy a decir aquí, aunque suene raro, no me las he inventado, sino que las han dicho ellos textualmente. Ah, por cierto, que no se me olvide, Javi, Chris, el sobre, la virutita. ¿La habéis traído? Jaja, no. ¿La habéis traído o no? Esto no se paga solo, ¿vale? Toma, Chris, guárdalo. Faltan 50 abrillos que pillaba una cosa que me ha traído Javi. Bueno, empezamos con la ceremonia. Cristina y Javi se conocieron el 5 de julio de 2008, según Javi, en una boda de unos amigos íntimos y según Cristina, en una boda. No serían tan amigos, Javi. Pero bueno, se conocieron en 2008, pero la relación no empezó hasta 2013. Y a partir de ahí, una fiesta de relación, ¿verdad? Rebosando amor y romanticismo, sobre todo tú, Javi, ¿verdad? Eres un romántico, ¿a que sí? Cuando les pregunté quién había pedido matrimonio a quién, Cristina me contestó que Javi. Y Javi contestó yo, pero porque Cristina no me paraba de insistir. Porque es muy romántico él. De hecho, les pregunté que me dijesen cómo valoraban de 0 a 10 cómo cocinaba el uno y el otro. Y Cristina puso Javi cocina de 10. Y Javi contestó Cristina cocina de 10, pero no cocina mucho. Porque tú siempre estás metiendo la puntillita, ¿verdad? Si no, no te quedas tranquilo. Estás a tiempo de tirarlo atrás esto, ¿eh, Cris? Hasta aquí lo puedes tirar atrás. Nos vamos directamente al cóctel. Bueno, hubo una cosa que me hizo mucha gracia. Lo digo de verdad. Los que los conocéis más también lo sabréis. Pero a mí me sorprendió. Y es que les pregunté qué les gustaba hacer cuando no estaban juntos. Y los dos me dijeron que saliera a correr. Y ellos cuando salen de casa, salen a correr cada uno para un lado. Pero como si les faltase el oxígeno, ¿sabes? Hace poco les pregunté cómo iba el tema del traje y tal. Que era un tema un poco sofisticado. Y me dijo que no lo tenía claro. Y os prometo que digo, viene a casarse vestido de ciclista. Os lo juro que lo pensé, ¿eh? De verdad. Pero bueno, a deciros la verdad. Y después de leer con detenimiento los cuestionarios, me di cuenta de que hay muchas cosas en las que estáis un poco de acuerdo. Pero no mucho, ¿vale? Así que igual hay que hablar más y follar menos, ¿eh? Esto lo digo para que lo tengáis en cuenta. Cuando os pregunté cuántos hijos queríais tener, Cristina contestó que uno y Javi que ninguno. Así que vete pensando el nombre, ¿vale, Javi? Para que luego... Hay gente que os quiere, gente que habéis rondido, gente que está aquí y que quiere compartir de un modo especial con vosotros este día. Así que hay gente que quiere deciros algo más que lo que os ha dicho por WhatsApp, por email o antes de la ceremonia. Y por eso vamos a dar paso a parte de los amigos, de los novios. Por favor, Bea. Un aplauso para ella, por favor. Y Javi decidió pedirte matrimonio en París como un romántico con el Moet Chandon Rosé detrás. Y tú dijiste que sí. Hoy empieza una nueva etapa para vosotros y he preparado un breve ritual para que nunca se nos olvide. No se me ocurre mejor forma que representar vuestro amor que con estos frascos de arena de Valencia. Arena de la buena, de la malvarrosa. De la que da positivo, ¿sabes la que digo, no? Cada frasco representa lo que habéis sido, todo lo que sois y todo lo que seréis, como seres individuales. Tomad los recipientes donde cada grano representa vuestras vivencias, vuestros amigos y familiares, los acontecimientos y sentimientos que formaron parte de vuestras vidas por separado. Y vaciad la arena en este nuevo recipiente en donde los granos se mezclarán y no podrán volver a separarse, convirtiéndolos así en un matrimonio unido por amor. Voy a pedir, Javi, por favor, que leas la siguiente frase mientras vacías el frasco. Te doy la vuelta, te doy la vuelta. Cristina, a partir de ahora somos uno. Como estas arenas, estaremos unidos para siempre. Cía, cía. Cabe todo, está calculado. Javi, tú serás mi amor para toda la vida. Mi corazón, me uno a ti, mi corazón es como cada uno de estos granos de arena y hoy se funde uno, se funde, perdón, con el tuyo. ¡Ay! ¡Ay, lo ha hecho! Se funde raro, Javi, pero se funde, no te preocupes. Se funde raro, pero se funde. La persona que tiene que traer los anillos, Sheila. Sí, porque los anillos son para ellos, Sheila, sí. Entonces, a ver si los podéis sacar. Así pues, Javi, te pregunto, ¿quieres contraer matrimonio con Cristina? Sí, quiero, por supuestísimo. Un aplauso grande para Javi, por favor. Cristina, aún estás a tiempo. ¿Quieres contraer matrimonio con Javi? Sí, quiero. Muy bien, pues Javi, mientras le pones el anillo, te voy a pedir, por favor, que le hagas esa frase. Yo, Javi, te tomo a ti, Cristina, como esposa y prometo serte fiel y cuidar de ti en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. ¿Y tú, Cristina? Yo, Cristina, te tomo a ti, Javi, como esposo y prometo serte fiel y cuidar de ti en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Un aplauso grande para el novio, por favor. Gracias. Gracias. Yo, Rubén García, cómico y amigo de los novios, en virtud de los poderes que me da que hayáis confiado en mí para dirigir esta ceremonia, os declaro marido y mujer. Javi, puedes besar a la novio. Gracias.